Mientras le cuento, pues se aproxima la conmemoración del Día de Muertos y un elemento tradicional de la época, por supuesto, que es la flor de cempasúchil. En el estado de Hidalgo, cientos de familias se dedican al cultivo de esta flor de ornato y con incertidumbre esperan vender todo su producto. Esta es la maleza, se la tenemos que quitar para que no la sombree, para que se den bonitas las flores. Este es el trabajo diario de cada día que tenemos que hacer. Mi nombre es Genoveva Pérez Falcón, soy una de las agricultoras a que nos dedicamos a cultivar las flores y ahorita estamos aquí trabajando en nuestras cosechas que están a punto de darse. Mujeres y hombres le entran por igual al trabajo en el campo. Desde mediados del mes de junio prepararon la tierra y casi enseguida vino la siembra. Son productores de flor de la comunidad de Dochey en el municipio de Tlaxcuapan, Hidalgo, quienes con incertidumbre ya se preparan para la venta de Día de Muertos. Ya ve que es un proceso que se lleva desde junio, julio y hemos estado aquí al pie del cañón tratando de que saquemos esta cosecha de nuestras flores para ahorita el día 2 de noviembre. Y afortunadamente ya nos están comentando que sí se van a abrir los panteones. En los años 90 los campesinos de Dochey quisieron darle un giro a sus cultivos e iniciaron la siembra de flor. Primero los campos se pintaron de blanco con la nube y poco a poco abrieron terreno a más colores con la cosecha de una amplia diversidad de flores. Decenas de hectáreas de flor de cempasúchil, pata de león, nube y crisalia fueron por muchos años la fuente de ingreso principal de los productores de Dochey. Sin embargo, hoy se enfrentan a una crisis. Por cuestión de la pandemia, sí nos bajó bastante la producción en un 50, 60 por ciento. De hecho, en esta temporada todo lo que es esta zona sí se veía tapizado de lo que era toda la flor y en este momento lamentablemente las mismas condiciones hicieron que, si se da cuenta, es muy poca la producción. Con la noticia de que los panteones en el estado de Hidalgo estarán abiertos, los productores tienen la esperanza de por lo menos recuperar su inversión. Debido a la pandemia de 100 productores del municipio de Tlaxcuapan, solo 50 se arriesgaron a sembrar flor para Día de Muertos. Por manojo, por surco, como les convenga y como lo quieran, aquí nosotros estamos para servirles y como gusten comprarnos nuestro producto, se los vamos a vender. Para Imagen, Brenda Salas. Tan bonitas las flores de cempasúchil y tan mexicanas, por supuesto.